Hola mis amiguitos, bienvenidos otra vez. Hoy día es martes 21 de abril. Acuérdense, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que hoy día es martes. ¡Qué chévere día! Recuerdo que a partir del día jueves vamos a trabajar un poquito más. Porque ya vamos a tener nuestros materiales. Así que vamos a trabajar mucho, mucho, mucho más. Bueno, no tanto, tanto, poquito, poquito. Bueno, hoy día, como les repetí, es martes. Hace sol afuera, no sé, hace solo frío, ya voy a ver. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer nuestro trabajo de entorno. Y en entorno estábamos viendo los medios de comunicación. Bueno, les voy a presentar entonces a una amiguita que es la computadora. Oh, la computadora, ¿no es cierto? Dice, en otros países no se llama computadora, también se llama el ordenador. ¿No? Dice, anda el ordenador subido de color y algo desordenado desde el martes pasado. Padece hipertensión, se le mueve el ratón y se le abre una carpeta y se vuelve majarreta. Archiva corazones por todos los rincones. ¡Imprime solo flores de todos los colores! Oh, pobre, nuestro ordenador se volvió loco, ¿no es cierto? Solo quiere imprimir flores y flores y flores. Bueno, no solo tenemos al ordenador de medios de comunicación, tenemos la computadora. Vamos a hacer un acuerdo. Vamos a hacer, acordarnos un poquito, un recuerdo. Y ustedes van a estructurar una frase en la casa con las figuras que yo les muestro. Por ejemplo, Juana fue al correo a dejar una carta. Mmm, recuerden que todas las frases que estructuran tienen que ser de los medios de comunicación. Acuérdense, ¿cuál será el medio de comunicación aquí? A ver, en la casita, recuerden, recuerden estructurar tu frase. Mmm, vamos a ver qué pasa aquí. ¡Uf! ¿Qué está haciendo? A ver, la frase, escucho. Escucho la frase que ustedes hicieron en casa. Mmm, ¿y cuál es el medio de comunicación? ¿Cuál es el medio de comunicación que está utilizando este niño? ¿Cuál es? Cuéntame, cuéntame. Allá los papás van a escucharles y yo también voy a escucharles. ¡Oh! Vamos por el tercer. ¡Oh! Otra vez, quiero escuchar la frase. Recuerden que tiene que ser una frase larga y bien pronunciada. Necesitamos trabajar en nuestro lenguaje también. ¡Oh! ¿Cuál será? ¿Cuál es el medio de comunicación que está usando este niño? ¡Adivina, adivinador! ¡Oh! ¡Oh! Este niño está muy... Estructura tu frase, por favor. Les voy a ayudar un poquito. Puede ser... ¿El niño está? ¡Oh! Muy bien, ya estructuraron la frase. Ahora me dicen, ¿cuál es el medio de comunicación que está usando este niño? Recuerda. ¿Otra vez quiero escuchar la frase de este medio de comunicación? ¿Cuál es el medio de comunicación que trabaja esta niña? ¿Escuchó? Muy bien. ¡Qué lulg! ¡Oh! Esta niña está haciendo algo muy, muy chévere. Muy bien. Esa frase está muy buena. ¿Cuál es el medio de comunicación que está trabajando esta niña? Muy bien. Tenemos varios medios de comunicación. Después de esto, ustedes van a coger una hojita y van a dibujar el medio de comunicación que a ustedes más les guste. Por ejemplo, la televisión. Por ejemplo, pueden dibujar un teléfono. No, eso les dejo libres. Recuerden que ustedes tienen que dibujar, no los papis. Les voy a dejar también con una canción de Rin Rin Teléfono. Para que cuando terminen de trabajar, la escuchen. No ver tanto. Escucharla para que se aprendan. ¡Chao, mis amiguitos! Nos vemos el día miércoles. Miércoles y ya el jueves a trabajar muy, mucho, mucho más. Arrivederci, bambini. Arrivederci, bambini. ¡Chao, chao!